El doctor Patricio Gutiérrez es médico especialista en medicina crítica y además en terapia intensiva y hoy nos acompaña en una entrevista para explicarnos un poco más acerca de lo que está sufriendo mucha gente que es el tema de los costos, obviamente depende del nivel de gravedad en el que llegue una persona hacia un nosocomio Doctor, ¿cómo está? Buenos días Héctor, les saluda, bienvenido ¿Cómo está? Buen día Héctor Doctor Gutiérrez, hemos revisado en estas últimas semanas cuando hemos tenido un incremento de casos de COVID-19 que la gente prácticamente está desesperada cuando tiene que llegar a una unidad de terapia intensiva y esto debido obviamente no solo a los costos sino también al estado de salud Sí, primero lo que diferencia la primera de la segunda ola que tenemos ahora es que la gente está llegando más tarde quiere decir, ya han supuestamente aprendido qué es lo que tienen que tomar entonces primero van a la farmacia, se consiguen medicamentos, los toman luego de que eso no ha funcionado entonces logran contactar personal de salud, enfermeras o médicos que hacen atención en domicilio, incluso les ponen medicamentos en vena luego que eso no ha funcionado, acuden a cosas digamos que no tienen evidencia científica aprobada como la administración de dióxido de cloro, ya sea por boca o vena y cuando todo eso no ha funcionado entonces recién vienen a los hospitales y cuando llegan al hospital su condición es tan grave que lo único que queda es ingresarlos a terapia intensiva entonces esa situación es terrible porque esa es la primera cosa la segunda es que también hemos visto gente que ha venido digamos relativamente rápido y en esta segunda ola el virus es mucho más agresivo, el paciente llega mucho más grave y además esta gravedad, esta situación del virus afecta a pacientes cada vez más jóvenes entonces no es como en la primera ola que teníamos pacientes ancianos solamente que necesitaban terapia intensiva sino que tenemos pacientes desde los 30 años que llegan a la unidad incluso sin ninguna comorbilidad, o sea sin tener enfermedades de base entonces eso para nosotros es mucho muy preocupante Doctor, ¿en qué hospital trabaja usted? Yo trabajo en el Hospital Santiago II de la Caja Nacional de Salud que para la Paz tiene la terapia, la unidad progresiva de atención de pacientes críticos más grande tiene 7 camas de terapia intermedia y 16 camas de terapia intensiva Doctor, ¿está colapsado el hospital? El hospital, o sea la unidad de terapia intensiva está llena tiene 16 ventiladores y hay 16 pacientes ventilados en este momento ¿Y qué pasa con las otras camas, las otras salas? También, o sea, obviamente el hospital tiene una gran cantidad de pacientes pero bueno, el hospital tiene capacidad para seguir internando pacientes pero el problema no es ese como le explicaba, los pacientes llegan como para necesitar terapia intensiva ¿Por qué le digo esto, doctor? Lastimosamente mucha gente que evidentemente llega al hospital tiene miedo, por un lado, de contagiarse porque hay algunos que definitivamente tienen solamente una gripe y al momento de arribar a un osocomio se contagian y por otro lado también hay médicos que les dicen no, es mejor que usted lo trate en su casa para que usted junto a su familia se vayan progresivamente recuperando de la enfermedad entonces es como que van sopesando las cosas por eso es que hay muchas personas que al momento de llegar a un hospital y han probado prácticamente todo y cuando llegan atraviesan por un drama que es el costo de las unidades de terapia intensiva Bueno, eso es evidente solamente la seguridad social es la que tiene unidades de terapia intensiva que entre comillas no le costarían a la gente la verdad es que nos descuentan a todos los trabajadores en forma mensual y de ahí sale el dinero para atender a los pacientes pero el sistema público y el sistema privado todos, los costos de terapia intensiva se aproximan mucho, mucho y los costos son muy altos o sea, ninguna familia boliviana promedio está en condiciones de enfrentar que un paciente ingrese a una unidad de terapia intensiva porque los costos son muy altos ¿Cuánto puede llegar a costar un día de hospitalización dentro de una UTI? Sí, considerando también el tipo de estado doctor, de gravedad en una persona ¿Cuánto llega a costar? Un día en terapia intensiva puede costar entre 10.000 y 50.000 bolivianos diarios ese es el costo dependerá eso de la gravedad del enfermo el número de equipamiento que necesite la cantidad de oxígeno el número de medicamentos y de estudios complementarios entre laboratorios, rayos X y obviamente del sitio donde se encuentra internado como le digo, desde el sistema público hasta la seguridad social hasta el sistema privado Usted que está todos los días no solamente peleando con el virus sino también me imagino conociendo testimonios de personas que deben ingresar a sus familiares a una unidad de terapia intensiva ¿Qué le dicen? Bueno, la situación es dramática obviamente el drama más grande creo que es de las familias que están desesperadas buscando una alternativa de dónde llevar a este familiar para que pueda internarse las conversaciones y reuniones de los miembros de la sociedad boliviana de terapia intensiva de todo el país es el reporte de especialmente las dos ciudades de Santa Cruz y de La Paz con unidades de terapia intensiva llenas de sistema público, de sistema privado y de la seguridad social o sea, no hay dónde internar a los pacientes las familias son las que sufren más en ese sentido porque el familiar está agonizando porque no tiene oxígeno no hay dónde llevarlo o sea, no hay dónde internarlo porque necesita una máquina para respirar entonces la situación realmente es muy triste de esas familias y una vez, si es que llega el paciente pues primero que tenemos que comunicarle nosotros como un médico es que está tan grave que la probabilidad de que fallezca es muchísimo, muy alta entonces eso para la familia que estaba esperanzada de que cuando ingresa a la unidad terapia intensiva el paciente vaya a sobrevivir y que todo vaya a salir bien es más bien una situación totalmente contraproducente las familias terminan con un trastorno ya en este caso psiquiátrico que se llama síndrome de estrés postraumático porque es como si a una persona la hubieran golpeado con algo o le hubiera pasado una verdadera catástrofe y no afecta eso a una persona sino a toda la familia en este momento las familias están totalmente angustiadas porque no pueden comunicarse con sus familiares que están internados en las unidades de terapia intensiva y por la gravedad de la enfermedad y la situación que vivimos ahora todas las familias están contagiadas también y por lo tanto tienen que aislarse en casa y la única forma de comunicarse es por vía telefónica y como hay tanto trabajo y tantos pacientes entonces las llamadas se cruzan y la familia vive en incertidumbre y es posible que en algún momento el paciente llegue a fallecer y las familias llegan a enterarse 24 o 48 horas más tarde del hecho entonces realmente ahorita las familias están sufriendo muchísimo y más aún si no tienen recursos económicos porque logran una cama en terapia intensiva pero no logran conseguir la medicación o no tienen los recursos para eso y eso aumenta todavía muchísimo más el problema las familias están las familias y los pacientes están sufriendo muchísimo por la enfermedad y a esto se suma que muchos hospitales donde sí cuentan con unidades de terapia intensiva los que atienden el personal médico indicado para estos lugares también se van contagiando y comience a escasear aquella persona que pueda atender a un hombre o una mujer que necesite atención médica urgente el doctor Patricio Gutiérrez ha estado junto a nosotros médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva acompañándonos doctor mucha fuerza que le vaya muy bien muchas gracias muchas gracias yo quiero despedirme primero una vez más dándole fuerza a todo el personal que ha trabajado en terapia intensiva en este tiempo y que lamentablemente por diferentes motivos ha sido cesado de sus funciones y eso ha hecho que también las unidades de terapia intensiva no alcancen en todo el país porque crecieron o se incrementaron y otra vez han disminuido entonces muchas unidades de terapia intensiva solo necesitan personal para aumentar el número de camas entonces primero el saludo para todos los que están trabajando en terapia intensiva y pidiéndoles fuerza y la segunda es pues otra vez llamar a la conciencia a la población por favor por favor utilicen mascarillas quirúrgicas sepárense por lo menos dos metros lávense las manos no toquen su cara y no coman en público o sea no vayan a los restaurantes no se reúnan para comer no hagan reuniones sociales este estamos viviendo el principio de lo peor por todo lo que ha pasado en navidad y en año nuevo y esto y esto está arrastrándose desde las elecciones entonces esto se va a poner mucho peor por favor tomen conciencia no tenemos donde poner a los pacientes y estamos agotados todos los días estamos trabajando y todos los médicos de terapia intensiva del país dormimos dos o tres horas por día si se puede y hay días en que no lo hacemos y estamos luchando contra contra esta enfermedad que es una enfermedad que no tiene un tratamiento probado y donde la gente se muera muere por favor tomen conciencia gracias doctor es todo lo que podemos hacer muchas gracias nosotros los agradecidos doctor Gutiérrez que le vaya muy bien continúa y lo hemos interrumpido en medio de su jornada laboral 7 de la mañana con 6 minutos revisemos los datos del tiempo le parece el clima este molivisión contigo Valentín